Bueno, pues vamos a comenzar. Antes que nada, quiero darle la bienvenida a esta charla de FabLive, la penúltima ya, en nombre también de la directora, la doctora de Verónica Lizeth Delgado Cantú, nuestra directora, y también agradecemos a Alma Banda, Educación Digital, el equipo de comunicación e imagen, los coordinadores de licenciaturas, el Departamento de Vinculación y Desarrollo Cultural, nuestros alumnos y alumnas de servicio social, y por supuesto a Daniela Garza, que nos acompaña hoy. Para este tipo de conferencias en línea, si es la primera vez que nos acompañan, la participación es solo vía chat y se van a leer hasta el final, cuando se abran las preguntas y respuestas. Este, no se va a permitir que inicien video o audio, serán, o sea, yo los voy a estar silenciando. Y, bueno, me presento, yo soy Mario Barragán, yo voy a estar moderando, yo soy Coordinador de Desarrollo y Difusión Cultural de la Facultad. Este, y bueno, vamos a leer un poquito, a darle la presentación, a presentar aquí, perdón, a Daniela. Daniela Garza es diseñadora gráfica, egresada de la Universidad de Monterrey, con la licenciatura de diseño gráfico. Actualmente reside en Ciudad de México. Daniela Garza es CEO y directora de Anagrama, agencia especializada en experiencias de marca a través de tres principales unidades, branding, arquitectura y web. Anagrama se compone de un equipo de 45 creativos y cuenta con dos oficinas físicas ubicadas en Monterrey y Ciudad de México, así como representantes del estudio en Nueva York y Tokio. Como CEO, Daniela es responsable del crecimiento del estudio, así como de la gestión creativa de los proyectos, liderazgo y desarrollo del equipo. Al mismo tiempo, con 12 años de experiencia en la industria, Daniela, junto con su equipo, atiende los proyectos del estudio. Algunas de sus habilidades y fortalezas son la estrategia de comunicación efectiva de marcas, consultoría de identidad, arquitectura de marca, desarrollo de nombres comerciales, desarrollo de aplicaciones de comunicación, etc. Hoy en día, Daniela participa activamente en la industria académica, siendo parte también de talleres, conferencias, pláticas y foros en eventos relacionados con arte y diseño dentro y fuera del país. Asimismo, Daniela ha participado en eventos relacionados al género y empoderamiento. Pues nada, bienvenida Daniela y te deseo la palabra. Hola a todos, gracias Mario por la intro. Bueno, un honor para mí poder participar en estas sesiones que están haciendo. Me parece que es un, digo, tratando de ver lo positivo de la situación que estamos viviendo, me parece que esta dinámica de poder encontrar estos espacios y generar estas conversaciones, pues es prácticamente como una gran idea, ¿no? Dentro de lo malo que puede parecer este encierro. Y pues un honor para mí participar con ustedes, poder estar hoy platicando un poquito de mi carrera, de la parte de Anagrama, también un poco compartir la perspectiva que tenemos en cuanto a la situación. Por ahí platicaba con Mario como de cómo el diseño mexicano hoy convive o cómo conecta con la industria internacional de diferentes tipos. Y pues muy contenta de poder platicarles todo de esto. Les voy a compartir pantalla después de un, de algunos intentos técnicos previos a que ustedes se conectaran. También pudimos hacer que esto funcione muy bien, así que esperemos que todo salga muy bien. Y también le platicaba a Mario que me gustaría también, este, no nada más enfocarme en platicarles, sino también tener un espacio suficiente al final para que podamos también dejar un momento de preguntas, comentarios, cualquier cosa. Este, yo creo que, Mario, sí se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve todo bien. Ok, perfecto. Este, pues bueno, primero que nada, hola y gracias por, por estar aquí a todos. Nosotros somos Anagrama. Para aquellos que no nos conocen, les voy a contar un poquito de nosotros. Esta bonita foto que ven aquí, somos los ocho partners o los ocho socios que hoy pertenecemos al estudio, que junto con un equipo de, de personas, pues hacemos diseño. Nos gusta decir que desarrollamos experiencias de marca, lo hacemos a través de tres principales unidades que es branding, que tiene que ver con temas de desarrollo de marca, diseño gráfico, editorial, empaque y todo lo que engloba el diseño gráfico. La segunda unidad tiene que ver con arquitectura, temas de espacios, diseño interior, diseño industrial y toda la parte de software que tiene que ver con productos digitales, desde cosas más estándar como lo puede ser una página de internet, un landing page, a cosas un poco más complejas como una aplicación, algún e-commerce, funcionalidades muy específicas. Tenemos actualmente, como decía Mario, tenemos oficinas en Ciudad de México. Yo estoy de base aquí en Ciudad de México y tenemos oficinas en Monterrey. Somos una agencia que empezó en Monterrey hace 12 años, de hecho muy pronto estaremos compartiéndoles ahí en nuestras redes sociales. Si no nos siguen, síganos, estamos festejando virtualmente nuestros 12 años. Y bueno, esto es nada más un pedacito, chiquitito, de nuestra oficina. Por ahí Mario lo comentó, somos un equipo actualmente de 45 personas. Creo que somos una agencia mediana, grande, no me siento cómoda diciendo que somos grandes, pero sí creo que medianas en tamaño. Y también presumiendo que muchos de nuestros diseñadores son egresados de la Universidad de Nuevo León y la verdad es que ha sido un gran honor poder colaborar con gente matriculada en su universidad. También, digo, no se trata de esto esta plática, pero hemos trabajado con gente de todo tipo, de todo tipo de escuelas, gente que incluso no hizo una carrera y es bien chido. Nada más como side comment, no se trata de eso la plática, pero sí le tengo mucho aprecio a la UNI precisamente por mandarnos mucho talento. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos países alrededor del mundo. Esto es gracias a la difusión del trabajo en la grama. De esto sí vamos a hablar un poquito, cómo es que llegamos a estos lugares tan recónditos, o al menos que se pueden percibir así para un diseñador gráfico de Monterrey. Y tiene mucho que ver con invertir suficiente tiempo y recursos, energía al portafolio, a todo lo que publicamos online, que llega a revistas, a publicaciones, etcétera, etcétera. Seguramente el perfil de esta plática entiendo que son muchos estudiantes. Chavos, el portafolio es lo más importante que van a hacer en su tiempo de escuela. Entonces, ahora sobre todo aprovechen este tiempo de encierro, dedíquense a hacer un gran portafolio y verán que van a llegar muy lejos. Y esto nos ha puesto en el foco de muchas cosas y pues aquí estamos, ¿no? Esto comenzó hace muchos años, como les platicaba, este año cumplimos nuestro año número 12. La historia de Enneagrama es muy curiosa. Se conocieron Mike y Sebastián, que son fundadores. Se conocieron en una agencia, justamente, trabajando juntos. Y ellos deciden salirse y empezar una agencia nueva en colaboración con Gustavo. Que Gustavo es todo menos diseñador, él es ingeniero industrial. Real, súper clavado en los procesos, con otro pensamiento totalmente lejano a cualquier intento de creatividad. Pero justamente eso hizo el balance que se necesitaba y pues así fue como nace Enneagrama. En ese entonces Sebastián estaba dando clases en la UDEM, que es donde yo estudié. Y así fue como yo lo conocí. Entré a trabajar en Enneagrama y bueno, lo demás es historia. Y sí, Enneagrama ha sido mi único trabajo. Bueno, para aquellos que estén haciendo la matemática y la cuenta, es muy chistoso, pero sí. Y la verdad es que ha sido bien, ha sido bien rico para mí, hablando desde mi punto de vista, mi perspectiva, mi historia. Poder participar en el gran proyecto de Enneagrama y empezar como algo chiquitito. Esto que ven aquí es nuestra primer página. El engaño del siglo, me gusta decirle así, porque con esta página nos lanzamos en su momento y muchísimas personas pensaban que éramos el corporativo así, super pro, oficinas de Apple, las de cuenta. Y la realidad es que estábamos en una oficina diminuta, chiquitita, que es esta, un cuartito, mini. Y era muy chistoso, chavos, por eso la importancia del portafolio. Y eventualmente fuimos creciendo, fuimos pudiendo acomodar al equipo y nuestro lugar en mejores áreas. Pero empezamos haciendo esto. Estos son algunos proyectos que hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Es una papelería que está por ahí en San Pedro García García. Tuvimos el honor de trabajar con Armani Exchange. Este es uno de los proyectos más importantes del estudio. Nos llamaron para hacer el rediseño de la marca. Y bueno, fue un gran proyecto para Enneagrama. Eso es algo que hicimos con Rihanna. También es uno de los proyectos más importantes en los que nos hemos involucrado. De hecho, con Rihanna hemos hecho más de un proyecto. Desafortunadamente, no siempre podemos compartirlos online porque hay temas de ene. Eso es algo que hicimos con Palacio de Hierro, Editorial, tema de interiores. Esa es una tienda que también es en San Pedro García García. Seguramente alguno de ustedes ha tomado una de estas. También hicimos toda la colección de marcas de cervecería de Colima. Incluyendo las pilares que son para Motikus y Colimita. Por ahí también colaboramos con Sally Beauty en todo el tema del rediseño de la marca. Hemos hecho también cosas más Corpiz. Eso es algo que hicimos con Metals. Toda la experiencia de su app, de su página de internet. En temas de interiores, es un proyecto al que le tengo mucho cariño. De hecho, Mario y yo estamos platicando de esto. Le tocó por ahí involucrarse de diferentes formas con el proyecto. Y es uno de los consentidos porque es un monstruo. Es un proyecto muy grande. Y la verdad es que creo que es donde más hemos logrado ser necios. Porque Sebastián pudo convencer a con arte de pintar la estructura en color rosa fosforescente. Y como que la primera reacción siempre era así como que, oh, maybe it's too much. O sea, como puede ser demasiado para un lugar que quiere promover la lectura en los niños. Pero, pero, tenemos la ventaja que aquí no somos como la cultura más lectora que pueda existir. Entonces, lo vendimos como una cosa, una parte estimulante. Y bueno, les vamos a contar este proyecto un poquito más adelante. También hemos hecho mucho diseño industrial. Es una marca de tequila. Es una tienda de accesorios de mascotas en UK. Tiendas de ropa. ¿Por qué no? Una empresa dedicada a hacer robots que está en San Francisco. Chocolates. Este es un mercado basado como en, está en Geneve, Switzerland. Y, este, vende principalmente quesos, charcutería, vinos, etcétera. Otro proyecto de con arte. Más experiencias web. Más del industrial. Y bueno, esto es un, esto es muy breve. Nada más como para enseñarles rápidamente qué hacemos. Nos gusta empezar como este tipo de charlas siempre haciendo un statement de lo que nosotros creemos. Para nosotros branding, cuando hablamos de branding no hablamos de un logotipo. Branding es más una cosa intangible que no se toca. Branding es esa sensación que tú desarrollas o tienes cuando entras en contacto con un producto o un servicio. Un ejemplo que seguramente se sabe de memoria, pero la verdad es que mientras no exista uno mejor lo seguiré usando. Es Nike. Nike, cuando hablamos de Nike hablamos de toda esta energía, todo este lifestyle que Nike nos ha vendido durante décadas. Y hoy podemos percibir a Nike no como una cosa específica, sino como un sentimiento que yo he generado con la marca. Es energía, es velocidad, es justicia, es fuerza, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué hace una identidad o un branding exitoso? Nos gusta bajarlo en estas cinco cosas. La principal para nosotros es comunicar un mensaje, ¿no? ¿A qué nos referimos? Lo importante que es como tener una narrativa detrás de una pieza de diseño. Al final, el diseño no solamente se trata de crear cosas estéticas, bonitas, que funcionen. Si logramos hacer que haya una conexión con un mensaje, siempre va a ser más fuerte. Es importante también hablar de la capacidad de crecer y hoy es un gran momento para hablar de eso. O sea, dentro de esta cosa tan extraña, la pandemia, lo importante que es crear modelos de marcas que sean escalables, que se puedan adaptar, que puedan responder a lo que sucede. Un ejemplo también muy clásico, pues puede ser Apple, ¿no? Todo lo que ha pasado a Apple y cómo la respuesta de esta marca sobre todo lo que sucede, sobre la moda, sobre lo que está pasando en la industria de la música, etcétera, y cómo va reaccionando y se va adaptando. Transmitir valores creo que también es muy importante. Un buen ejemplo que ahorita particularmente lo está pasando un poco mal es Airbnb, ¿no? Cómo siempre trae los valores del host, los valores de compartir dentro de su ADN de marca. Generar experiencias es también súper importante. Esta particularmente, quizás no muchos de ustedes lo conozcan, es una marca que de hecho se gestó en Monterrey, es un emprendimiento de Monterrey. Y algo que, perdón, no, es Glossier, es que iba a hablar de Momigui, pero creo que también es un buen ejemplo. En el caso de Momigui y en el caso también de Glossier, que es una marca que está basada en Estados Unidos, Momigui está basada en Monterrey, lo que ellos venden son experiencias, ¿no? De no solamente compras tu crema, sino que la compras acompañada de un kit de objetos que te van a enseñar a usar en compañía con un tutorial y con una colección de postales, etcétera. Entonces, hoy más que nunca creo que ese es uno de los valores más importantes que deben de hacer sentido y resonar junto con los valores y con la intangibilidad de una experiencia de marca. Y la más importante, pues hablamos también de atemporalidad. El sueño guajiro que todas las marcas tienen hoy, pues es ser relevantes para siempre. Eso es imposible, pero se trata de hacerlo lo más largo y estirar lo más que se pueda. Hoy muchas marcas lo han logrado. Hay marcas que justamente utilizan la carta de la atemporalidad para ser relevantes. Una puede ser Brown, que son marcas que ya entran en el mundo como modelo clásico. Otras pueden ser quizás Chanel, etcétera, muchos ejemplos de moda. Y hoy también creo que es muy importante pensar que aunque necesitas reinventarte, como lo ha hecho Brown, a lo largo del tiempo es imposible no mover un dedo y pensar que tu marca va a estar perfecta forever. Creo que es importante tener la suficiente flexibilidad para adaptarte a lo que pasa sin dejar de ser como tú mismo. Ahora, nuestra meta como agencia creativa, pues buscamos desarrollar experiencias fascinantes. Nos gusta decir que luchamos a través del diseño memorable. ¿Qué es el diseño memorable? Pues es el diseño que te haga hacer un double check, cosas que volteas a ver y como que vuelves a voltear porque algo te llamó la atención, algo fue diferente. Y pues hoy más que nunca también podemos hablar como de un mundo en el que todo se mueve como muy, muy rápido. Y pues nunca había sido tan importante poder estar listos para adaptarnos, ¿no? Hoy la gente, es difícil hablar de esto porque uno, sonó como una abuelita y dos, es un mundo que se mueve de verdad muy, muy rápido. En otra charla me preguntaban como, bueno, ¿y qué va a pasar con el diseño? ¿Y el COVID? ¿Y cuál es? Nadie sabe, o sea, esto es on the go. Y las redes sociales son un ejemplo de ello, ¿no? Hoy la gente pasa muchísimo tiempo en redes sociales haciendo swipe, 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 swipe infinito. Y la verdad es que todo pasa tan rápido que es bien difícil como marca lograr destacarte en un universo saturado, ¿no? Entonces, esos pequeños instantes que tenemos las marcas para conectar con las personas, los usuarios, justamente queremos transformarlo en un momento que dure para siempre. Esos pequeños segundos, ¿no? Entonces, les vamos a contar un poco la perspectiva de Anagrama. Esta perspectiva como muchos de ustedes seguramente se lo imaginan. Y me gusta compartir esto es, pues el diseño no es una ciencia exacta. El diseño es todo menos eso. Y esa es una de las virtudes de esta industria, ¿no? La industria creativa. Esta perspectiva que les estoy compartiendo es la nuestra y la que nos ha funcionado muy bien. Para nosotros cualquier proyecto debe empezar con un buen brief. Siempre hay que enfocarnos en entender las necesidades de comunicación con nuestros clientes. Es importante también entender los objetivos, metas, valores de marca. Es imposible desarrollar un proyecto integral bien armado si no tenemos unas bases bien construidas y necesitamos a los clientes para eso, ¿no? Entonces, hacer equipo, crear un gran brief. Ahora, el verdadero reto no es en enviar el brief, recibirlo, ejecutar, sino en tratar de encontrar esos mensajes ocultos o empezar a relacionar conceptos un poco en el quiz o en el laberinto que se desarrolla dentro de ese brief. Nos gusta pensar que leemos entre líneas. No nada más es ejecutar lo que el cliente pide, sino como tratar de entender por qué es lo que está buscando lograr y de qué manera creativa podemos desarrollar soluciones, ¿no? Entender cuál es la sofisticación del producto, qué te hace diferente a todo lo demás, por qué es importante que exista. Es muy chistoso, pero de este lado del escritorio a veces nos toca darnos cuenta de las tendencias. Y la manera en la que nos damos cuenta es que, pum, llegan 25 cotizaciones de skin care y pues eso debe significar algo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser diferente tu marca de skin care a las otras 24 marcas que están como llegando o que están surgiendo, que se están lanzando? ¿Por qué es importante que exista? Quizás una tiene el valor de la sustentabilidad, mientras que otra tiene el valor de que la gente que lo hace es gente que está en la cárcel, etcétera, que es una historia real. O quizás una de tus ventajas como producto de skin care tiene que ver con que combates todo el tema de contaminación, etcétera. Entonces, ¿qué va a ser importante, qué va a destacar de tu producto y lo más importante, por qué es relevante que tu producto exista o servicio, ¿no? ¿Qué lo hace único? Y esto, muy importante, nos lleva también a pensar en el concepto. Una buena ejecución de concepto puede resolver el trabajo más difícil, que es generar una conversación entre el consumidor y el producto. Volviendo un poco a lo que estábamos platicando, de lo rápido que se mueve el mundo, cómo generar conversaciones cada vez es un poco más difícil, pero no imposible, ¿no? O sea, yo creo que hoy sí se trata de creatividad, sí se trata de quién llegó primero y quién dijo lo más relevante. Hace poquito vi un meme que lloré de la risa, que decía como los copywriters en tiempos del COVID y todos escribiendo lo mismo, de que haciendo cubrebocas. O sea, sí hay que cuidar mucho las conversaciones que se tienen con las marcas, porque es bien difícil ser relevante. Y en tiempos donde todo el mundo dice lo mismo, más. Entonces, ¿cómo generar una conversación, no? ¿Cómo generar pertenencia? Si el producto por sí mismo, obviamente es un tema muy importante, durante el proceso a qué me refiero, pues que el diseño gráfico, y esto siempre se lo digo a nuestros clientes, pues tampoco es magia. O sea, realmente si el producto no está bueno, y te compran porque el packaging está precioso, seguramente no va a haber una recompra, que eso pasa mucho con algunos modelos de negocio. No voy a decir nombres, pero por ejemplo, si queremos pensar en un modelo que funcione en este ejemplo, pudieran ser estas marcas chinas, que hoy venden en los centros comerciales, en precios ridículamente bajos, con un diseño precioso, que hay como tres iguales, ¿no? Entonces, claro, lo puedes comprar, queda súper bien, en tu regalo de intercambio en Navidad, todo bien, pero probablemente nunca vuelvas a comprar ahí, porque resulta que la calidad no es la mejor. Ahí es donde el diseño queda muy limitado, en base a la calidad del producto. Pero bueno, en términos de posicionamiento del producto, puede ser tan irrelevante en cierto punto, ¿no? O sea, el diseño llega a un punto en el que ya no puede competir si el producto no es bueno. Hoy, dando un ejemplo rápido, vemos, por ejemplo, una categoría de productos, que es la del tequila, que es una categoría, una industria, toda la de los spirits, que es muy curioso, pero es la única que sigue creciendo, 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 aunque el peso se devalúe, y el dólar, y la crisis, es una industria que siempre sigue creciendo, en todo el mundo. ¿Cuáles son las malas noticias de esto? Pues que todo el mundo, más que nunca, puede tener un logo bonito. Es una realidad. Todos los días se encuentra una aplicación nueva que hace logos por 5 dólares, o incluso estas páginas de subastas en las que por 10 dólares te mandan 25 opciones de logo, etcétera. Hoy, tener un logo es la cosa más fácil que puede existir y la cosa más barata que puede existir. Entonces, ¿cómo lograr que el diseño sea relevante cuando todos pueden tener un color bonito, un logo bonito? Es importante pensar en ingredientes extras, ¿no? En esa fórmula. Que es un poco lo que nos lleva a ese tercer punto, que tiene que ver con el elemento A, que es una crucilería, o el elemento anagrama, porque así le pusimos nosotros porque nos hizo sentido, pero la verdad es que puede ser cualquier cosa. ¿Qué es el elemento anagrama? Y le pueden poner en su mente el nombre que ustedes prefieran. Es esa cosa, ese yo no sé qué, ese elemento un poco inesperado que dentro de la fórmula, es como la fórmula, como el ingrediente X un poco, que va a llegar y nos va a ayudar a que podamos generar una marca relevante más allá de un buen logo, de una buena selección tipográfica, de una linda paleta de color, etcétera, ¿no? Entonces, lo vamos a llamar como el objeto A. ¿En qué consiste? En romper con todo lo esperado, sorprender al usuario. Básicamente es en darle la vuelta y no darte lo que esperas ver, sino exactamente lo contrario. Es como cuando ves una película y tú piensas que todos van a vivir felices para siempre, resulta que se muere el protagonista y ya, como que te quedaste todo roto y todo así como afectado. Es muy similar ese juego de sentimientos con lograr traer algo a la mesa en un proyecto de diseño y que la gente no espere ver. Suena como una persona loca, pero van a ver que va a empezar a tener más sentido. Esto lo basamos en ciencia y filosofía. Ahora, les presento a este señor, se llama Daniel Dennett y él tiene muchísima documentación acerca de la ciencia cognitiva, que es básicamente donde basamos este insight que les estamos compartiendo. Se trata, este es el estudio interdisciplinario de la mente y sus procesos, enfocándose en los sistemas nerviosos y en cómo transforman la información. Daniel Dennett presenta el humor como un evento cognitivo. Cuando una suposición inconsciente resulta ser un error, el cerebro recibe información inesperada y la transforma en algo que genera una emoción. Un ejemplo muy bobo, pero también muy familiar, es este, el ejemplo de los memes. La razón por la que los memes hoy nos hacen reír, nos dañan las compartirlos y sentir empatía y tal, es justamente porque nos muestran algo que normalmente sería imposible o nos muestran un escenario que aunque lo pensamos y lo compartimos, nunca lo harían. O nos presentan de repente al oso panda como haciendo o hablando y al perro haciendo cosas de humanos y eso normalmente es lo que nos hace el cortocircuito. Un perro, un perro leyendo, esa como desconexión de que no es normal ver un perro leyendo es exactamente lo que hace que esto te genere risa, que te genere curiosidad, que te generen ganas de mandárselo a un amigo, etcétera, etcétera. Entonces, ese nuevo concepto recibido y consecuentemente genera una emoción que puede ser mala, buena, puede ser nostalgia, te puede hacer llorar, te puede hacer reír, te puede dar miedo, puede ser cualquier tipo de emoción y creemos que ese mismo principio sucede en el diseño. Y aquí es donde les voy a mostrar algunos ejemplos donde hemos utilizado esta fórmula del elemento A, del unexpected thing, dentro de nuestros proyectos. Les voy a contar un case study que tenemos de una panadería mexicana. Este es un proyecto que hicimos con Hyatt y como cualquier otro proyecto empezamos siempre con la investigación, pues te pones a ver qué hay afuera, a entender la competencia, directa, indirecta, para entender más o menos de qué trata, de qué va. Entender el producto, tamaños, proporciones, etc. Hyatt es una cadena de hoteles premium y era muy importante que este lugar, que iba a ser una pequeña pastry en uno de esos hoteles, pues pudiera como hacer click con la experiencia de turismo, pero al mismo tiempo que no fuera como este México de luchadores y Fridas Carlos que a veces nos vende la parte turística como de Mexican Cruises, pero que no está cool. Entonces, pero tiene que ser sofisticado y tiene que ser algo especial que puedas llevarte como regalos cuando viajas, etc. Había ahí una lista de necesidades que se plantearon dentro del brief muy interesantes. Entonces, bueno, buscando referencias, analizamos competidores, todo esto que seguramente es muy familiar para ustedes. Y lo que buscábamos era pues transformar la tradición mexicana del pan, que es como un ritual muy clásico, en una experiencia más sofisticada y de lujo. Y así es como surge Amado, que pues buscábamos que fuera una palabra, en este caso hicimos el proceso de nombre, buscábamos que fuera un nombre como muy clásico, sencillo, fácil de pronunciar para un extranjero, por ejemplo, y pues también ahí lo conectamos con conceptos de poesía, etc. Y al mismo tiempo pusimos un poco en la licuadora temas de colores mexicanos, que es algo que el extranjero aprecia muchísimo, pero pues cómo utilizarlos para que se sienta como un objeto premium. Teníamos también la idea de integrar algunos temas de papel picado, algunos temas del correo de México como post, service, ese tipo de detalles de los timbres postales, etc. Y así fue como hicimos un mashup de ideas y así surge Amal, ¿no? Hicimos esta identidad para la panadería pensando en que los empaques fueran súper especiales y se sintiera como un regalo hecho con mucho cariño y afecto de alguna manera y literalmente adentro de esa caja pues hay probablemente una concha, o sea, una concha que en el mercado te cuesta, no sé, 20 pesos. Queríamos enaltecer muchísimo este momento, por supuesto que son productos de súper top calidad, pero era muy importante que el empaque se sintiera muy especial, como casi una joya, ¿no? Que te pudieras llevar del hotel. Entonces, esas son algunas aplicaciones que hicimos, como pueden darse cuenta, toda esta revoltura de objetos las metimos a una al ecuador y de repente nos metimos a un mundo de colores neones, de texturas, de detalles, de patrones e incluso metimos algunas referencias como arquitectura, como toda esta escuela barraganesca y bueno, logramos este proyecto que fue muy exitoso y que hoy pues sigue siendo un proyecto padre en términos de empaque. La misma fórmula con otros proyectos, en el caso de Maca, para nosotros el arte siempre es como una referencia interesante, uno de nosotros tenía como la idea de utilizar la obra de este artista que es guatemalteco y nos gustaba mucho la intención geométrica que tenía. Al mismo tiempo, una idea rarísima que sucedió con este proyecto era todo el tema de fichas técnicas, como estas etiquetas que son muy, muy técnicas y son normalmente como cero sexys y súper boring, pero al mismo tiempo uno de los directores creativos, Mike, decía así como, hey, o sea, toda esta como composición fea de tipografía creo que puede funcionar en un mundo sofisticado y es como que está interesante y al mismo tiempo tomamos este pajarito que es una especie endémica de México y nos gustaba como poder incorporar algún elemento natural dentro de la marca, fue un poco como mezclar esos elementos y así fue como generamos la identidad de marca, ¿no? Por un lado, tenemos como las ilustraciones que siempre suceden en la parte de atrás, esta por cierto es una marca de agua, no lo mencioné, es una marca de agua con una promesa de marca de, es una ONG, apoyan a diferentes causas, cada color que ven aquí apoya a diferentes causas, entonces por una parte el empaque en la parte de atrás tiene un juego de colores y texturas mientras que en la parte de adelante es más neutra, es una etiqueta prácticamente técnica pero que al mismo tiempo pues tiene mucha personalidad, ¿no? Todo lo que la gente normalmente quiere aventar atrás que es el código de barras y esos tipos de logitos institucionales que son así como lo peor que te puede pasar como diseñador, decidimos usarlos a nuestro favor y mejor por mandarlos al frente y hacerlos como súper lindos, entonces así fue como desarrollamos la identidad de Maca que eventualmente se convirtió en más cosas como una tarjeta, etc. Aquí hay otras aplicaciones. Y otro de los proyectos que este es uno de mis consentidos que fue un proyecto difícil es Tequila de la Luz. Para Tequila de la Luz uno de los primeros temas fue como la selección del color, era muy importante para nosotros entender que pues es una industria difícil, saturada y que era importante desarrollar una paleta de color como bien icónica. el cliente nos mandó una foto que no es esta pero es muy similar donde podíamos entender que el mundo del Tequila pues tiene azules, tiene estos tonos como medio verdes, los tonos tierra, etc. Tomamos muchas referencias de Luis Buñuel que también algo que los socios fundadores que es Mike y Sebastián insisten mucho todo el tiempo es en lo importante que es mantener tu cabeza como creativo llena de referencias más allá del diseño gráfico o sea no sirve de nada que te sepas los logos de memoria sino como tener contenido en tu cabeza como bien útil y fresco que el día de mañana te va a ayudar a desarrollar un proyecto a lo mejor saber hacer ramen a lo mejor saber de zapatos ver qué está pasando en la industria de la moda ver qué está pasando en la industria de la gastronomía en la industria del cine, etc. y ese es uno de los resultados toda esta como nostalgia que Buñuel usaba en sus películas este tipo de encuadres, etc. otro tipo de layouts también súper interesantes que no es la primera vez que los vemos pero sí es la primera vez que nosotros los usamos en un universo premium que es todos estos layouts que sucedían en la lucha en los carteles o afiches como antiguos mexicanos y también toda esta parte de botica los envases el tipo de vidrio que se utilizaba todo esto lo metimos en una licuadora y sucedió tequila y la luz una de las intenciones más importantes que teníamos era que se sintiera muy effortless como sin adjetivos como muy simple pero al mismo tiempo complejo y lo logramos a través de una etiqueta que dentro de un desorden tiene mucho orden es una colección muy amplia de tipografías que normalmente sería un no lo hagas cuando hablamos de diseño premium sin embargo tuvimos la ventaja que el cliente fue muy abierto y nos retó y bueno aquí está el resultado hoy ha sido una de las marcas que también ha recibido por ahí algunas menciones premios de empaque y tal y también incorporamos algunos elementos como el agave por ejemplo que es un agave con un ojo en la parte de abajo así como medio misterioso tenemos la huella del maestro mezcalero la firma entonces aquí hay otras aplicaciones diseñamos la botella que también fue algo que disfrutamos mucho es súper divertido cuando te puedes meter a diseñar ya objetos y cómo los combinas con diseño gráfico aquí por ejemplo el logotipo se puede apreciar está en un efecto tornasol que también normalmente la lista de cosas que no hicieras en un proyecto premium sería eso porque no en todos los ángulos se ve bien a veces se ve blanco a veces se ve rosa a veces se ve azul y se puede ver medio charro incluso pero es todo absolutamente con la intención y por otro lado el papelito ese que ven en la tapa pues normalmente se ve en el saque y lo quisimos traer al mundo del tequila y bueno fue un proyecto que disfrutamos mucho otro ejemplo también es Terrell & Thomas Terrell & Thomas es una boutique dedicada a la repostería francesa y bueno empezamos a hacer nuestra fórmula pensando siempre en el modernismo de la arquitectura francesa que es muy icónico por otro lado Versalles como la tasca el garigol como todo este universo antítesis de lo que acabo de mostrarles como algo mucho más rebuscado más también romántico quizás esta parte como rebelde francesa que también creo que es algo que conectamos mucho con la cultura francesa esta parte como medio punk incluso de la actitud como francesa y por ahí hicimos un experimento de qué pasaría si los colores de la bandera francesa los lleváramos como al límite así como si les diéramos un hue al infinito y bueno sucedería probablemente se quedarían rosas sin azules y metimos esto a la licuadora y salió el proyecto de Terrell & Thomas Terrell & Thomas es una combinación de apellidos de los clientes ellos son de Verus pero pues el legado es francés ellos son franceses nacidos acá y prácticamente el universo que planteamos es un universo muy clásico serif todo muy elegante high caps pero al mismo tiempo tenemos como dos intervenciones en neón esto es fosforescente y pues logramos un contraste como súper súper interesante entre un mundo muy clásico muy fino blanco perfecto cuando de repente cosas como más o sea me acuerdo hacer estas líneas de 100 vectores súper feas lo más fea que te pueda quedar para que realmente haga el contraste que estamos buscando y así fue como nos la llevamos a otras aplicaciones incluso la tienda esta es la tienda la primera que existió hoy esta tienda ya no existe hay una tienda que mide cinco veces lo que mide esta ahí en la calzada del valle y estamos en un proceso de rediseño con Terrell ahorita pasando si alguien ha probado estos macarrones pruébenos están bien buenos y en sus redes sociales ya pueden empezar a ver estos empaques lo que quisimos darle fue un twist un poquito más editorial porque ya diez años después Terrell en Tomás no es el mismo justo se está adaptando pero si se fijan respetamos muchísimo las bases de la marca y lo único que hicimos fue como traerla a la modernidad de hecho estos no son fotos a diferencia de lo primero estos son renders porque es un work in progress pero así va quedando más o menos el proyecto y para cerrar pues me gustaría platicarles un poco de niños con arte que es el proyecto que les mostraba al principio las librerías en México normalmente bueno en México y en el mundo normalmente se ven así son como lugares muy aburridos francamente y bueno nuestra bonita ciudad obviamente no lo dije porque yo soy de Monterrey pues yo creo que lo más chingón que tiene Monterrey son sus montañas entonces dijimos hey montañas che o sea gran insight que podemos tomar para la inspiración de esta librería que es una librería dedicada para niños en fundidora otro de los elementos importantes era que tomamos como inspiración son los skateparks como más californianos como esta onda de espacios como con volúmenes y fundidora misma fue también una referencia para este proyecto esta parte como más industrial esta parte más como fuerte que también habla mucho de la cultura de Monterrey entonces todo esto lo revolvimos lo metimos a una licuadora y esto fue lo que salió generamos un espacio que si no han ido dense la vuelta si no me equivoco no los van a dejar entrar porque son ya grandes pero es un lugar para niños pero se pueden asomar por la ventana y es súper cool de hecho yo o sea una sola vez me he podido meter así y colar porque son muy estrictos pero logramos hacer este volumen que simula las montañas de Monterrey pero al mismo tiempo le da mucho dinamismo un espacio de lectura para niños y bueno más o menos así se ve en diferentes ángulos es un proyecto que también ganó el Arquitizer de 2014 que es un premio muy importante de arquitectura este es el foro donde dan todos los temas de pláticas eventos y tal ay me queda un proyecto más pero bueno me lo voy a entrar rápido porque también yo le había dicho Mario que me quería que me quería ventar esto rápido para dejar espacio para preguntas entonces prometo no tardarme Quindo es una tienda de ropa para niños todo el proyecto entero que hay alrededor de este juguetito que ven aquí que seguramente todos ustedes bueno quién sabe porque creo que todos ustedes son mucho más jóvenes que yo pero todos los de la generación de los 90 ish este todos vimos esto en un dentista o en algún doctor y tal son jueguitos como bien bien elementales desde cuenta para los niños también tomamos de referencia las casas de árbol como el concepto de la tree house también era una de las partes importantes de inspiración y bizarramente también tomamos las tintorerías como inspiración sobre todo por cómo acomodan la ropa en espacios tan limitados y pequeños y así fue como surgió Quindo Quindo es un proyecto en el que también trabajamos en el nombre en la identidad esta es la tienda que estas son fotografías y generamos un juego de elementos metálicos de mobiliario que conviven entre sí y llevamos las gemas o estos objetos que normalmente están en el juguetito a un nivel físico y también lo hicimos un patrón que el patrón se puede aplicar en el empaque etcétera y algo que ya para resumir como todos estos ejemplos pues que nos ha ayudado mucho nosotros a generar proyectos creativos es mezclar conceptos probablemente si quieres hacer un restaurante de sushi lo último lo que deberías de pensar es en sushi para poder hacer algo creativo por ejemplo quizás revolviendo alguna tradición milenaria japonesa combinado con moda japonesa nueva pueda salir algo mucho más original que pensar en una sola cosa entonces dentro y fuera del mundo creativo creo que hablar de metáforas funciona rápidamente este mismo principio que les platiqué funciona con el software que actualmente utilizamos para organizarnos que se llama Galant que si alguno de ustedes está emprendiendo una oficina creativa o si alguno de ustedes trabaja en una oficina creativa y está teniendo tapándose con pared con estos temas que hoy más que nunca son muy relevantes es la organización de un equipo creativo les quiero contar de Galant Galant es el software que utilizamos para esto nosotros lo hicimos para nosotros y está tan bueno que dijimos no, está súper injusto que no lo compartamos con el mundo y así fue como decidimos abrirlo y hoy pues muchas de nuestra competencia y muchas agencias lo utilizan échale un ojo si les da curiosidad y todo este principio que les estoy hablando de utilizar metáforas aplica en donde utilizamos la metáfora por ejemplo ese sistema que ven aquí nos ayuda a cotizar que es algo cero sexy cero cool que tienes que hacer como diseñador y la manera en la que cotiza es que utilizamos parámetros de aerolíneas como las aerolíneas se comportan en base a la demanda un buen mes un mal mes cuando recibimos muchos requests de un país países que se tardan más en por ejemplo tenemos un récord que nos dice que los proyectos que hemos hecho en Rusia y en Francia que es real normalmente llevan más tiempo porque culturalmente son más indecisos entonces el sistema te va a ayudar a entender ese tipo de parámetros y a generar cotizaciones pues más eficientemente está bien interesante echenle el ojo y bueno ya para resumir todo importante mezclen ideas como les decía es más seguro que una idea mezclada genere un impacto mucho más fuerte que una idea aislada equipos que se complementan chavos están empezando empresas creativas y trabajan con creativos siempre busquen que no sea su mismo perfil es bien difícil y yo he visto o sea he visto con mis propios ojitos empresas que inician con un equipo creativo espectacular pero resulta que los dos o los tres o los cuatro son igual de talentosos y hacen lo mismo hacen grandes ejecuciones de diseño pero en un equipo creativo se necesita más que un buen diseñador necesitas alguien que pueda tratar con clientes alguien quizás se encargue más de la parte administrativa etcétera entonces creo que este también es uno de mis como aprendizajes más grandes estos 12 años autoexigencia sin final infinita siempre 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 eso es algo que hasta me lo estoy leyendo a mí misma quiero aclarar porque creo que como diseñadores a veces podemos llegar a un lugar de confort a sentir como que no ya encontré la fórmula ya sé todo ya sé cómo hacer grandes marcas y estar en los blogs y lo malo de eso es que puede ser como bien pues adictivo un poco como caer en esa zona confort y dejar de reinventarte a ti mismo por eso es tan importante como mantenerte fresco y tal y no tener miedo a ideas que parezcan fuera de fuera de como de tiempo incluso como bueno a ver no vamos a siempre yo lo hago mucho con mis clientes como hey dame la oportunidad de hacer un proyecto que nos rompa la cabeza los dos o sea queremos hacer un trend ayúdanos o sea un poco estrategia en cada paso creo que creo que la estrategia es una cosa que da mucha seguridad la industria creativa yo justo lo platicaba a Mario antes de empezar como como la típica pregunta ¿no? de cómo te va en el coronavirus anagrama y es así como hey cuando esto empezó o sea yo no dormí estaba súper preocupada pensaba que ya iba a ser el final la 50 de todos los creativos porque porque no sabemos hacer nada más que diseñar pero sorpresa al parecer la industria no necesita más que nunca este y aquí estamos y hay muchísimo trabajo y ahí va ahí va yo creo que muchos creativos van a coincidir conmigo con eso pero todo siempre acompañado de una estrategia no nada más como a nivel proyecto sino como a nivel empresa creativa creo que es bien importante y por eso es más importante aún hacer equipo con personas que complementen ¿no? esa parte tuya y bueno ya con esto me gustaría cerrar si no nos siguen en Instagram síganos todos los martes compartimos algo nuevo tratamos de mantener nuestro portafolio bien vigente siempre estamos en busca de talento también si alguien está como buscando por ahí oportunidades escríbanos y les dejo también mi Instagram no les puedo prometer buen contenido la verdad es que normalmente pongo cosas de mi perro y fotos de cosas que se me hacen chidas pero sí sigan Anagrama y bueno ya me gustaría dejar ahora sí un momento para en caso de que haya preguntas pues poder platicar un poquito más voy a dejar de compartir bueno pues muchísimas gracias Dani estuvo súper 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 enriquecedora la plática y creo que se tocaban varios temas y también la misma experiencia que compartes este es muy importante porque precisamente estábamos platicando ¿no? de esto de cómo transicionar ¿no? desde tú le llamas mediana agencia pero me imagino que muchos lo ven como este súper guau ¿no? o sea porque pues ya es internacional ¿no? entonces esta misma transición tú la viste como que muy orgánica ah pues ya pueden escribir sus preguntas pero eso lo estoy intentando como romper el hielo pero sí tú ¿cómo lo viste? ¿tú orgánica? sí pues mira bueno sí primero que nada quisiera invitar a todos a preguntar porque le metí súper velocidad a lo que dije al final y sí me parece que estaría padre como abrir la conversación en cuanto al tema internacional justo como empezaba la plática para nosotros fue como esta frase de fake it till you make it cien por ciento o sea absolutamente cien por ciento cuando empezamos o sea de verdad nadie nos creía o sea ni siquiera teníamos juntas en la oficina o sea era como no 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 nosotros vamos ya sabes o sea era un cuarto literal juliento o sea terrible este y estábamos ahí todos encima uno de otro pero lo que sí hacíamos bien era documentar nuestros proyectos proyecto que hacíamos proyecto que documentábamos y le metíamos porque pues aparte entre nosotros ahí medio que tomando las fotos y le metíamos photoshop y hacíamos todo para que las fotos se vieran inmaculadas el proyecto de Teorolan Thomas que les enseñé hace rato son fotos de esa época es un proyecto viejísimo y la verdad es que si yo les enseñara el set de esas fotos no me lo creerían o sea era eran ladrillos ahí con cartulinas blancas y el chiste era hay que chill you make it entonces hicimos fotos bien padres este las publicamos sin miedo o sea fue así como sí el proyecto wow y una gran descripción siempre juntas con gente que sepa escribir chavos porque no sé por qué los diseñadores como que no se nos da o sea no sé por qué me pasa un montón este y hablo por mí también este pero yo por eso ya contraté una copy este y hacer un buen case study plantearlo subirlo publicarlo y yo me acuerdo que les creíamos mucho a blogs como hey ese es mi trabajo aquí va este me encantaría que lo puedan compartir y de repente uno y luego otro y acá y de repente este nos contactó alguien de Dubai así como wow wow este saben que existo wow y de repente acá y allá es más hubo un momento en nuestra historia en el que teníamos más proyectos en el extranjero que en México y justo era porque este pues documentamos todo lo que hacíamos en tiempos donde no todo el mundo lo hacía ahorita la verdad ya todo el mundo lo hace pero pues todavía la vara está más alta ¿no? ¿cómo vas a lograr tú llamar la atención de una audiencia este en tu portafolio? este mucha gente me pregunta bueno ¿cuál es el mejor medio para promover mi trabajo? este 100% Behance yo diría el número uno número dos Instagram y tres pues un buen website lo mejor es siempre tener las tres pero en caso de que no se pueda apostarle a estas en este orden que lo peor que pueden hacer es mandar un book pesadísimo nadie lo va a abrir manden una manden un URL con un buen portafolio montado hay muchísimos templates padrísimos que ni siquiera tienes tú que meterte a la chamba de hacer la página te puedes basar como en templates existentes pero yo creo que el detonador de al menos hablando de nosotros de Anagrama 100% ha sido el dedicarle el tiempo al portafolio de hecho hoy en día tenemos un equipo de dos personas que solamente trabajan en el portafolio de Anagrama o sea que están nada más ya acabé este proyecto lo agarro lo lo prototipo porque no todos a veces se producen muchas veces son dummies otras veces se producen y hay que pedirle al cliente que se los presta que se haga hacemos las fotos las publicamos hacemos el case study y normalmente ahí es donde los blogs te ven es donde las las plataformas de diseño te encuentran y te publican y a veces esa publicación te conecta con un cliente así fue como Armani nos encontró literalmente no es como que se imaginaban que estábamos en calle general o garza o garza o sea en realidad fue gracias a la difusión del trabajo y sí ese fue un poco el famoso fake it fue un poco así poco a poco empezamos a construir nuestra pues ya nuestra oficina un poquito más establecida mejoramos por ahí el website que es el website que hoy pueden ver que seguramente ya lo podemos mejorar más pero somos nuestros peores clientes como ustedes podrán imaginar suele pasar y pues ya ah y hay una pregunta nueva sí hay una pregunta de América de Buena Vicente muchas gracias por la plática fue muy interesante mi pregunta es ¿cuáles fueron tus primeros pasos saliendo de la universidad antes de comenzar con Anagrama? bueno mi historia es particularmente extraña porque yo tomaba clases con Sebastián que es el fundador uno de los fundadores de Anagrama este en segundo semestre entonces él me daba clase de packaging y yo la verdad yo la verdad sí era muy ñoña o sea yo era muy muy ñoña era la de que de que maestra o sea sí asquerosa perdón este y la verdad es que Sebastián era muy exigente era muy muy exigente no le ponía buenas calificaciones a nadie entonces yo me aperré y dije este güey o sea me tiene que apreciar o sea no me parece a su cuenta y la verdad es que yo pues para entonces para segundo semestre pues se podrán imaginar que mi nivel no era el mejor yo me sentía o sea yo sentía que diseñaba como la mejor del mundo pero claro que no pero en mi manera de tratar de demostrarle a Sebastián que tenía talento nos empezamos a llevar muy bien me invitó a me dijo oye pues cuando hagas tus prácticas vente y así fue como como entrenagrama entré haciendo salacha tal cual y me quedé me quedé me quedé me quedé hace seis años casi siete años me invitaron a hacer ya partner entré como partner y hace tres años entré ya como CEO y la oficina no ha dejado de crecer cuando yo entré enagramaremos cinco y ahora somos 45 entonces ha crecido muchísimo mis pasos saliendo de la universidad yo siempre estudié y trabajé entonces realmente esa diferencia no existió en mi caso yo la verdad les recomiendo que siempre traten de una de las virtudes del diseño es precisamente eso que tú puedes que la industria nos permite trabajar y estudiar al mismo tiempo o sea no todas las carreras por ejemplo los doctores me pueden hacer eso entonces aprovechen eso y practiquen con sus clientes pero siempre cobren y no dejen que se les pate de lanza porque también pasa o sea pónganse truchas pero sí creo que es un gran momento para experimentar como diseñador y como creativo cuando estás en esa brecha entre que estudiando y como graduándote y así aprovechen esa energía y hagan o inventen proyectos ese consejo también se lo ha dado a muchos estudiantes si no tienen clientes y nadie los contrata porque nadie los conoce y saben cómo trabajan invéntense proyectos de lo que quieran y hagan renders fregones y publiquenlos y así alguien va a buscarlos Muy bien tenemos otra pregunta de Manolo que nos dice aparte del portafolio ¿qué skills consideras que son fundamentales? ¿qué skills consideras que son fundamentales para establecer una agencia? me imagino yo pienso que es muy importante tener una buena combinación de equipo es decir donde pueda haber una parte administrativa muy fuerte yo sé yo lo sé que no está chido y que nadie quiere escuchar lo que voy a decir pero alguien tiene que encargarse de pagar la nómina alguien tiene que encargarse de pagarle a los proveedores de levantar el teléfono y contestar y hacer una buena venta de ir a presentar credenciales y alguien tiene que quedarse en la oficina a diseñar muchas veces nos toca hacer todo yo por un momento hacía todo lo que acabo de decir dentro de Anagrama todos hacíamos todo pero cuando las cosas van a ganar de forma y ya te puedes como ir acomodando en ciertos roles pues también hay que aprovechar ese momento normalmente es una etapa más madura de una agencia pero sí yo diría poder tener un área administrativa fuerte que te permita dedicar suficiente tiempo a la creatividad y que te permita dar un buen servicio al cliente nosotros los creativos damos un servicio o sea no vendes un producto damos un servicio entonces creo que creo que esa parte al menos desde mi perspectiva en Anagrama nos ha ayudado mucho como a invertir mucha energía y tiempo a fortalecer y lo seguimos haciendo la parte administrativa la parte de servicio la parte que no es diseño necesariamente eso diría yo perfecto la siguiente pregunta hola excelente la plática ¿existe algún momento personal cuando te das cuenta que una idea es buena como que se te prendió el foquito? sí todo el tiempo creo que como creativos nos pasa todo el tiempo o si no te pasa nos debería de pasar todo el tiempo yo la verdad lo que hago es en mi iPhone en mi celular tengo siempre un texto mis notas abiertas y literalmente algo que yo disfruto mucho hacer cuando no hay coronavirus por supuesto es ir a museos visitar exhibiciones como que me ayuda mucho a relajarme y a ver cosas chidas y a veces veo una palabra y digo eso está bueno para un hombre y lo anoto literalmente y luego veo una combinación de colores como hey eso está bueno o a veces estoy viendo un documental no sé ahorita traigo mucho de moda el explain de Netflix es como un universo de facts es así como que wow this is too much y de repente dicen algo que conexiones neuronales esto es una buena idea para ser un patrón es que las ideas por eso les decía al principio de la plática las ideas creo que deberían de llegar de cualquier lado o sea no necesariamente de diseño creo que uno de los errores que pasan mucho es que vemos diseño queremos hacer diseño viendo diseño queremos hacer un logo nos metemos a Pinterest y buscamos logos creo que esa es la parte en la que va a ser bien difícil hacer un brinco creativo entonces las ideas pueden venir de donde sea literalmente y eso es algo como bien rico entonces siempre traigan su suena bien cursi pero siempre traigan como su libretita o su celular y de verdad lo que sea una canción les doy un ejemplo muy bobo hicimos un proyecto que se llama Orson que está inspirado en Orson Welles tal cual el nombre y todo el interior está basado en una pintura de un museo que está en Chicago que se llama Hopkins Hopkins que es una escena en un bar como oscura y x uno de los socios llegó así como lo tengo ya sé qué hacer con este lugar de hamburguesas vamos a darle un trip medio bar deco chequense esta pintura Edward Hopper perdón Edward Hopper y así fue como desarrollamos el proyecto completo y literalmente salió de un catálogo de una de una exhibición en Chicago y hemos hecho hemos hecho proyectos de recuerdos de la niñez de alguien o sea el juguetito que les enseñé de Kindle Sebastián llegó de que esto esto me atormentaba cuando iba al dentista y me parece un objeto bien interesante siento que de aquí puede salir algo y pum desarrollamos todo un espacio en base a una idea de la historia de alguien entonces creo que creo que cualquier momento personal te puede llevar a una buena idea o sea que se te prenda el foco excelente este alguien más no sé si tengo una pregunta sino por ejemplo me gustaría poner sobre la mesa la reflexión de o más bien cuál es el rol de una un profesionista o una profesionista que no tiene como carrera en diseño dentro de una agencia tú con tu experiencia cómo ha sido con eso pues mira mi experiencia ha sido muy buena la verdad puedo decir out loud que somos una agencia muy abierta en ese aspecto y que creemos en el aprendizaje propio de las personas sobre todo otra vez las ventajas del creativo yo creo que es una de las industrias que más te permiten desarrollarte aparte que nunca se termina o sea nunca te detienes de aprender a ser diseñador porque pues es una industria que se mueve y hay tecnologías nuevas y si no te subes al tren tú te quedas entonces mi experiencia ha sido muy buena he tenido varios diseñadores en mi equipo que literalmente es de que no sé qué hacer con mi vida siento que quiero diseñar me das chamba y veo si me late y tú ves si tengo talento y eso es como va y más de una vez y la verdad nos ha ido muy bien cómo es la acomodada observar o sea en qué eres bueno o sea hay mucha gente que es muy creativa muy creativa pero no necesariamente ejecutando pero siéntalos a hacer un pitch y hacen llorar a todos así aplausos al final o hay gente muy creativa que a lo mejor no es no tiene como skills sociales o no le gusta mucho como estar con personas pero resulta que es un ejecutador brillante y tiene una calidad de dibujo impactante entonces pues ahí es donde hay que saber hacer equipo o sea quizás ese diseñador está perfecto para que lleve la oficina como todo lo que sucede in-house pero quizás todo lo que sucede out-house puede ser como alguien más es muy similar a lo que sucede en Anagrama yo por ejemplo no diseño los proyectos que les enseñé yo no los diseñé muchos de ellos otros sí me tocó hacerlos como diseñadora otros no y justo lo que yo encontré fue que yo toda la parte como de verbal como la parte de presentar los proyectos es una de mis áreas más fuertes y así sucede hay diseñadores que se mueven por ejemplo una de mis socios que es Carolina ella estudió de hecho en la uni ella ahorita se especializa en productos digitales web 100% ella estudió diseño gráfico y ahorita ya está metida 100% en todo lo que tiene que ver con tecnologías páginas e-commerce etcétera y no es por una persona fregona y la verdad es que ella encontró su camino en el estudio o sea ella no empezó haciendo eso simplemente desarrolló como curiosidad y le fue gustando y de repente pues ahí quedó y ahí está y ahora es socia de esa unidad ¿no? Perfecto tenemos otra pregunta otras dos más bien la primera pregunta totalmente abierta ¿qué consejo darías a los Zoom to be egresados de la carrera de diseño gráfico que te hubiera gustado que te dieran a ti cuando empezaste tu carrera profesional? Ok uff pues supongo que administrar no sé por qué razón los diseñadores estamos como tan fuera de eso creo que nos hace falta entender temas administrativos para hacer un negocio creativo rentable es muy importante tener el valor de tu tiempo un proyecto que nunca se acaba un logo al que le mueves meses y meses y meses no es un proyecto rentable que te hayan pagado muchísimo dinero tú ya no tú estás en rojos entonces entender esa parte yo la yo la logré comprender gracias a que uno de mis estudios que es ingeniero me hacía darme cuenta lo importante que son los procesos y nosotros tenemos deadlines son deadlines muy muy como de que no se mueven o sea porque si tú tienes X cantidad de días para desarrollar esta marca punto porque si no no lo limitamos a ese tiempo va a ser bien difícil que el proyecto sea rentable que por lo tanto tú puedes tener contrataciones que por lo tanto tú puedes pagar tu renta etcétera creo que siempre he sentido que esa parte nos falta mucho a los creativos porque no está padre porque no está sexy hablar de eso pero creo que es muy muy indispensable tomen cursos al respecto yo creo que ese es uno de mis mayores consejos para que realmente logremos los creativos vivir de esto que es lo que sabemos hacer y últimamente se ha dado mucho también como la especialización hoy más que nunca el diseño el diseño de servicios el tema del copy el tema de estrategias hoy ya no o sea voy a decir que el diseño gráfico es de que ajá ¿de qué? o sea hoy más que nunca hay muchísimas especializaciones creo que un buen consejo también y yo no lo expliqué en mi caso porque ya soy de la vieja escuela pero creo que hoy más que nunca es un buen momento para seguir aprendiendo hay muchísimos cursos online de muy buena calidad de lo que te guste lo que quieras incluso si no estás seguro que se te llama la atención el diseño de servicios o sí o tal pues pruébalo son este incluso muy muy accesibles y creo que hoy es bueno estar siempre preparado para poder mutar como diseñador gráfico y especializarte en cosas Muy bien como un pequeño inter esta conferencia se está grabando y va a estar disponible en un futuro y les vamos a compartir tanto la información de dónde se comparte y la fecha vamos ahora con una última pregunta de Manolo que es ¿qué es lo que ves en el portafolio? ¿cómo consideras que un portafolio es bueno? Yo creo que en ese punto te diría calidad sobre cantidad me ha tocado ver portafolios con 50 fotos de un proyecto todas horrendas creo que si vas a subir un proyecto sube dos imágenes tres pero que sean top o sea que sean así fotos súper cuidadas incluso en mis tiempos era bien difícil que los renders se vieran bien pero hoy ¡guau! hay unos renders que dices ¡órale! o sea ¡guau! entonces creo que creo que no necesariamente tenían que ser fotos pero sí creo que ayuda este a presentar como los proyectos de una manera como muy que llame mucho la atención si no son fotos que sean muy buenos renders escriban bien otra vez si no es su su especialidad apóyense en alguien que sí lo sea no necesita ver una biblia ahí de texto pero sí platiquen el proyecto hagan un buen caso de estudio este eso es lo que más veo de repente me pasa mucho fíjate que nos mandan books como de estudiantes o gente recién graduada y me dejan los proyectos como que hicieron en primer semestre porque obviamente pues te da yo también fui así ¿verdad? que tienes ahí tus ilustraciones de pues ahí que hiciste porque te gustaba Sailor Moon y te lamentaste y te honra mucho tenerla pero si ya no hace sentido con la calidad de enseñador que eres cuando te graduaste pues ya quítalo o sea de verdad no sé por qué me pasa un chorro y dejan ilustraciones así como el lápiz de cosas así que dices ay Dios esto se ve que lo hiciste cuando te das la carrera quítalo sin miedo guárdalo pero no en tu book o sea mejor ten un proyecto dos tres buenas en lugar de tener como diez donde ocho están medio medio y dos están buenos o sea la gente normalmente para contratar ve portafolios y le pico o sea pasa un minuto ahí entonces ni sirve de mucho que tengas tantas cosas este y pues sí una buena presentación una presentación impecable o sea el diseño del mismo portafolio tiene que estar bueno perfecto pues este si alguien más tiene una pregunta aproveche este creo que es muy valioso los consejos que está dando esta Daniela si no pues yo creo que gracias a todos los que están preguntando si oigan que bueno que están aprovechando pero bueno yo creo que pues son las siete siete este no sé creo que vamos a dar por terminada la concluida la conferencia queremos agradecerte un chorro este Daniela por estar aquí con nosotros y por compartir tu experiencia compartir nuestra experiencia y tu y tu conocimiento este y y pues nada este muchas gracias a todos los participantes que nos acompañaron también este les aprovechamos para invitarles a nuestra siguiente plática este que va a tener como tema la cotización del trabajo este para que estén muy al pendiente creo que es algo muy necesario para para todos nuestros alumnos y alumnas este preguntan muchas gracias si quisiéramos entrar en la grama como podría enviar mi solicitud hay una forma metas al website ahí está jobs entren llenen la forma es muy importante que la llenen y listo vamos a recibir las las formas por ahí muchas gracias a todos un honor para mí poder platicar hoy con ustedes me quedo también a sus órdenes por ahí les puse mi instagram danigarza o anagrama también estaremos muy contentos de contestar cualquier cosa siempre nos gusta estar cerca de la academia y lo disfrutamos mucho entonces este con muchísimo gusto denos follow y pues nada muchas gracias y cuídense mucho del del covid bueno ahí les mandamos un abrazo virtual a todo mundo este y nos vemos el siguiente miércoles muchas gracias Daniel adiós gracias por ver el siguiente miércoles